Tengo que quitarlo de aquí Será chupador, tío, ¿eh? Lo de aquí no, ¿eh? Bueno, ya me he quedado muy atrás ¿Quién va con nosotros? En LMS En 2 LMS, Venom Este que va, LMS y Venom No, con la parte Localizado el sistema de vigilancia Creo que los he perdido La pregunta es traer a ella, va a flipar Objetivo eliminado El solote se queda atrás Ese campero Enemigo caído, bien hecho Ese que está arriba en el techo Ah, cae uno en el techo Veo a uno, sí Vamos, suelo Oigo, oigo enemigo Objetivo caído, solo queda Un hostil en pie No, lo he perdido Está por una piedra de estas, yo creo Vas a caer Enemigo caído, bien hecho Todas las fuerzas enemigas han sido eliminadas El suelo Hacemos un rato las verdes Y matamos las verdes Y nos vemos que hay al lado Y te coges un montón de puntuabilidad Experiencia ¿Por qué va que esto medio acondiciona el caer al otro? No, eso no No influye ¿Pero cómo que no va a fluir? Es que las habilidades que llevas puestas Tú verás que se influye Pues dice que no Ya lo voy a escuchar Está ahí en otras veces Es que no influye No influye Te lo digo yo que no llevo nada Que llevo el sensor de Mula de carga y no sé qué más Lo notaré yo cuando lo he llevado Me cago la más Cuando empezó el muñeco Llevo el muñeco cagao vivo Dirección incorrecta Vuelve con tu equipo Vuelve con tu equipo Ya por la victoria ¿A dónde vas? Se ha localizado un sistema de vigilancia Veo Objetivo caído Objetivo caído Hostil a la vista Hay un compañero de equipo herido Ya solo queda un enemigo Taja al suelo Al suelo le pega la taja Un recobrado a uno Objetivo eliminado A dónde esté ese Enemigo caído Bien hecho Que taja de pegar suelo ¡Otra la cosa que se ha localizado! ¡Gracias!